Esta casa es una gallera Y aquí no puedo vivir Tanto bochinche, tanta pelea Porque ya ni se te puede hablar Se te olvidó sonreír Cállate ya, ya yo te oí Pues ahora empaco yo las maletas Jamás sabrás tú de mí Pues quién iba a imaginar Que aquella niña boba Saliera tan feliona Y me mandara a callar Pero aquí llegó el final Ahora te dejo sola Adiós doña mandona Doña intranquilidad Adiós doña mandona Doña intranquilidad Ya no se puede vivir Con doña intranquilidad Negra, ahora me voy Y te dejo sola Si no te soporto ya Ya no se puede vivir Con doña intranquilidad Doña dulzura cuando éramos novios Doña mandona después de casa Ya no se puede vivir Con doña intranquilidad Qué malo es querer Querer así A una mujer peleona Gritora Ya no se puede vivir Con doña intranquilidad Y nos doña tía A una mujer pelea Y nos doña intranquilidad Y nos doña ¿No? Lo duña Ya no se puede vivir con doña y tranquilidad Que no, 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 que no se puede con esa negra Porque le gusta la guerra en cantidad Ya no se puede vivir con doña y tranquilidad O la mañana temprano una peleita antes de desayunar Ya no se puede vivir con doña y tranquilidad Si yo no quiero ella quiere y si yo quiero no quiere pelear Ya no se puede vivir con doña y tranquilidad Que yo no puedo doña y tranquilidad Oye, ya no se puede vivir en paz Con doña y tranquilidad Pelea por aquí, pelea por aquí, por allí Con doña y tranquilidad Por más que suplique yo no vuelvo Con doña y tranquilidad Que me voy Ya no se puede vivir con doña y tranquilidad Oye, ya no se puede vivir con doña y tranquilidad Gracias.